Asambleísta de Libre Vía. Buenas noches, señor presidente. No sé si me escuchan. Me escuchamos, asambleísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los compañeros asambleístas y a los ecuatorianos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación y que están pendientes de esta ley. Que entienden que esta ley no es de interés de la ciudadanía a partir de las elecciones o solamente se circunscribe con ellos, sino que se trata nada más y nada menos que del futuro del país. A todos nos interesa preservar la dolarización, señor presidente. A todos nos interesa que la economía mejore. Todos estamos desde luego a favor de todas las medidas positivas que acarreen precisamente esos fines. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando, señor presidente? En principio a una ley que fue negada por tres ocasiones prácticamente por el Consejo de Administración Legislativa. La primera por falta de requisitos. La segunda por inconstitucionalidades manifiestas. Y resulta que ahora está calificada, aun cuando existe un informe de técnica legislativa, que advierte que todavía persisten las inconstitucionalidades a esta ley. Sin embargo, ha pasado hacia la comisión. Estamos frente al trámite de una ley con un nombre nuevamente engañoso. Como las leyes que han venido desde el gobierno de Lenín Moreno. Leyes con nombres que parecen que nos cuidan, pero al final nos terminan jodiendo. Ahí hemos tenido, por ejemplo, la ley humanitaria, que de humanitaria no tenía nada. Tuvimos la ley de simplificación tributaria, que de simplificación no tenía nada y que perdonó los impuestos a los grandes poderes económicos del país. Y así nuevamente nos presentan ahora una ley que quiere llamarse de protección de la dolarización. Un simple ciudadano entiende que la dolarización se protege con dólares en la economía, que se protege cuando ingresan dólares en la economía, no cuando se abre la puerta de forma desmedida, como se pretende hacer camufladamente en este proyecto. Hubieron inclusive muchas personas que comparecieron a la comisión, señor presidente, que decían que no importa que no haya ni un solo dólar en la economía, ni en la ciudadanía, en las calles, en el comercio. Solo importa que existan dólares en la reserva. Esas tesis son las que ahora le tienen al pueblo ecuatoriano muriéndose de hambre, al contrario de lo que dice el presidente de la república, de que su gobierno ha sido responsable y exitoso en el manejo de la economía. Ese éxito en el manejo de la economía ha significado cientos y cientos de ecuatorianos que murieron y siguen muriendo por causa de la pandemia. Un año después, señor presidente, todavía no se han resuelto los problemas, ni siquiera de la dotación de medicinas en los hospitales. ¿Dónde están las prioridades de nuestro país? Señor presidente, hay un problema gravísimo que yo quiero hacerles notar. Es la primera vez que un proyecto de ley económica urgente se toma a los plazos tan relajadamente. Resulta que este proyecto de ley ingresó el 25 de marzo a esta asamblea. Pasaron cinco días para que recién se califiquen el CAL. Dos para que se notifiquen a la Comisión de Régimen Económico. Después de aquello, nos hemos tomado los feriados y aparte hemos suspendido sesiones como si esto se tratara de cualquier proyecto de ley y no de un proyecto de especial importancia como precisamente lo es este, señor presidente. Tenemos de aquí en adelante escasos diez días para que la asamblea haga lo que con buena intención tal vez tendrán algunos asambleístas, modificar algunos artículos. Señor presidente, no solo se tratan de los temas que han debatido en este pleno y han sustentado en este pleno. Son reformas institucionales, son reformas sumamente delicadas en las diferentes instituciones que tienen que revisarse con absoluta responsabilidad y que además no deberían ser materia de económica urgente si no se deben revisar con todo el detenimiento y la responsabilidad del caso, señor presidente. Después, si es que acaso esta ley llega a pasar a segundo debate, la comisión apenas tendrá cuatro días para poder incorporar todos los cambios que se puedan hacer. Entre gallos y medias noches no se puede hacer una cosa de estas sin el debate suficiente nacional, social, político y económico que se requiere. ¿Cuál es el contenido de este proyecto de ley, señor presidente? En principio se habla de la autonomía del Banco Central. Resulta que ya ni siquiera estamos debatiendo sobre si el Banco Central es autónomo o no, sino sobre la política económica financiera del país. Porque de lo que se tratan estas reformas no es de dejarle al Banco Central que sea técnicamente independiente, sino se trata de pasarle de las manos del control ejecutivo de la política económica monetaria a pasarle a manos privadas con una serie de revueltas que quieren hacernos ver de que no hay temas inconstitucionales. Indudablemente, señor presidente, la constitución es clara. La política económica le pertenece exclusivamente en la rectoría del Ejecutivo. Y el Ejecutivo es el presidente de la República, sea cual sea la tendencia que ganen las elecciones precisamente. Pero no se puede, a pretexto de eso, querer pasar a las manos de los privados la política económica del país. Porque lo que se quiere, señor presidente, es poner a un grupo de personas que ya en los requisitos casi está direccionado hacia donde se decía que hay que lograr la independencia. ¿Cuál independencia? La independencia, la independencia de lo público y la dependencia absoluta del lado privado. Eso es lo que queremos con los requisitos que se están planteando. Porque lo que se plantea es de que las personas que integren estas juntas que ahora van a reemplazar en las actividades que tenía directamente el directorio del Banco Central, se arman dos juntas, aumentando burocracia, aumentando también las posibilidades de conflicto, como ha sido denunciado por varios de los voceros, inclusive que defienden el proyecto de ley. ¿Por qué? Con esto lo que pretenden es precisamente trasladar a otras manos el manejo de la política económica. ¿Pero qué significa esto? Esto no significa simplemente un tema de capricho. Resulta que la política económica es la que le pone frenos a los abusos de la banca, la que le pone frenos a los excesivos intereses, que la política económica es la que pone controles para que no se larguen, llevándose la plata a otros países y nos dejen jodidos, como nos dejaron en los años 90 en el feriado bancario. Resulta que esa junta es la que determina esos controles, no es cualquier cosa. Así que lo que se quiere con los diferentes requisitos que se plantean, señor presidente, es dirigir. Dicen que no sean accionistas del banco, pero no les dicen la verdad completa, que no sean accionistas solo del 6% y solamente en el último año, porque eso es lo que dice el texto del proyecto de ley. Pero más grave todavía que nos pretendan marear a nosotros, encantarnos con la posibilidad de que la Asamblea Nacional sea precisamente la que decida de las ternas enviadas por el Ejecutivo. Primero, nosotros tenemos un rol fiscalizador. Independencia de poderes, que eso hay que entender. Confunden la cosa entre el tema de los pesos y contrapesos. Y dicen que porque la Asamblea va a designar a elegir, finalmente se van a dar este tema de los contrapesos. No, señor presidente, los contrapesos son en el ejercicio pleno de la fiscalización que se debe hacer al Ejecutivo, que es el responsable de toda la política monetaria y financiera, y no pretender ahora que además nos atribuyan una responsabilidad que constitucionalmente está negada, porque nosotros como Asamblea no podemos designar a ningún funcionario. Nosotros podemos fiscalizar. Y el organismo llamado a designar es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana, pero ahí sí no les da de gustar. Sin embargo, es importante, señor presidente, advertir además que los requisitos son absolutamente direccionados y que además el presidente de la República, que es el jefe precisamente del Poder Ejecutivo, él no podrá removerlos cuando él desee, cuando él considere que no están cumpliendo con el rol, sino que deberá someterse a algunos requisitos que le ponen en la norma para que la Asamblea recién ahí evalúe y todo se someta al vaivén y a los negociados políticos que lamentablemente, ojalá, ya no se repitan, pero que se dieron en este país y que si no ponemos ojo en estas cuestiones, se pueden seguir dando. Este proyecto de ley, además, señor presidente, plantea un sistema de cuatro balances. Este tema, precisamente, señor presidente, que lo que quiere con esto, primero el sistema, ya dicen, existió desde que se creó la dolarización. ¿Cómo se creó este sistema de cuatro balances? Precisamente lo que querían era que la gente no sienta terror y no empiece a sacar plata excesivamente de los bancos. Pero no era una cosa que estaba comprobada, fue una reacción para generar confianza en ese momento, pero no tiene ninguna utilidad. Y ahora, con ese pretexto, precisamente con el miedo que nos han querido poner de que la dolarización se acaba y demás, quieren ahora ponernos este tema que no es otra cosa sino una regla de prelación que no sería mala si se tratara de cuidar a los depositantes por el valor que tienen depositado en los bancos, como está vigente en varias normas. Si no, lo que se quiere es hacer una diferenciación entre lo público y lo privado. Es decir, lo privado vale más y lo público no vale nada. Poniendo en un orden de prelación primero a los depósitos privados y después, allí es a Liz Falispolder, que tanto se llena en la boca, que defiende. Ojo ahí, señores asambleístas. Entonces, no se puede permitir una diferenciación de esta naturaleza que además es inconstitucional. Además, señor presidente, existen gravísimas alertas sobre el sistema cooperativo que se quiere ponerles al nivel de las entidades financieras más grandes, inclusive poniéndole reglas que ahora solo son posibles cumplirlas a las del segmento 1, como si fuera de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos de pretender que estas se conviertan en grandes instituciones financieras olvidando el sentido cooperativista social que existe en ese segmento que debe ser indudablemente entendido con normas específicas. Pero ahora se le quiere equiparar no solo con esto, con las normas que ya se dieron hace un momento donde se les exige 200 mil dólares de capital para poder ingresar. Ahora ya no pueden crearse más cooperativas. Cada vez están apuntando, disparando a todas las pequeñas cooperativas, a la pequeña economía. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Desaparecer por fin el cooperativismo en el Ecuador y volverles a todas grandes entidades financieras. Porque han sido denunciadas inclusive en la propia comisión, señor presidente, que los mismos funcionarios de la CEP son los que van a intermediar las funciones de las grandes cooperativas para desaparecer a las pequeñas. Esas pequeñas son las cooperativas que están en sus barrios, en sus parroquias, esas cajitas que se han formado a lo largo y ancho del país para poder sostener la economía. No les pidan que se conviertan en banqueros ni en grandes cooperativas de la noche a la mañana, señor presidente. Esto está también en riesgo. Y está en riesgo además, señor presidente. Varias disposiciones que también se dicen acerca de la institucionalidad de las superintendencias de banco. Se quiere que pase el presupuesto, ya no pase por la cuenta del Tesoro Nacional. Lo cierto es, señor presidente, que no les ha faltado recursos. Inclusive en ocasiones han sido en ellos excesivos. Y esto no puede pasar. Los recursos públicos tienen que ir a la cuenta del Tesoro Nacional. No pueden armarse cajas independientes. Además, señor presidente, hay un artículo especial que parece hasta una burla y misericordia a lo que vive el país. Dicen que es un artículo para atender las consecuencias del COVID. Y ese artículo, que es específicamente la disposición quintoagésima sexta, señor presidente, lo que dice es que ahora se les facilite a los bancos, a las entidades financieras, precisamente que se les quite los bienes a los depositantes. Y no hacer lo que deben hacer, que es ampliarles los plazos y permitirles que paguen. ¿En qué país estamos viviendo? ¿Con qué lógica nos estamos manejando? De una vez, si alguien viene y nos golpea la puerta, hay que cerrarles la puerta en la cara y meterles un patazo en la nariz. Eso es lo que están pretendiendo hacer precisamente con este tipo de disposiciones. Señor presidente, estas situaciones no pueden pasar. Lo hemos denunciado. La flexibilización de las tasas de interés no se dice textualmente, pero se incorpora mañosamente y eso se tiene que corregir. Sobre la prohibición del financiamiento al sector público, señor presidente. Vuelvo a insistir con esto. Fácil es hablar del hambre, señor presidente. Fácil es hablar del hambre cuando se tiene la barriga llena. Vaya y dígales a los ciudadanos que están sufriendo en las calles del desempleo y la falta de atención. Vaya y dígales que el Estado no les va a ayudar en nada porque hay que guardar en la reserva internacional toda la plata. Vaya y dígales y explíqueles por qué el gobierno hizo tantos préstamos hacia afuera y todo lo mandó a las reservas cuando la gente se estaba muriendo de hambre. Eso es lo que quieren perennizar a través de esta ley. Quieren perennizar como política de Estado a través de una ley esa indolencia a los ciudadanos y ciudadanas. Estoy de acuerdo que no se deben exceder en el uso de esos recursos ni se deben prestar desmedidamente esos recursos hacia la inversión pública. Tienen que asegurarse, pero nadie habla de un término medio sino de que no se toque nada. ¿Y saben lo que dicen, señor presidente? Que eso se puede tocar solo cuando hayan excedentes. Es decir, de aquí a 20 años, de aquí a 20 años, dígales pues, como dicen los jóvenes ahora en el TikTok, ya pues, dígales, dígales a los ciudadanos que se aguanten 20 años las necesidades y el hambre. Esto no puede ser, no puede caber en el corazón y en la mente de los ciudadanos conscientes y mucho más de los legisladores que se creen representar a los ciudadanos. Finalmente, señor presidente, en base a todos estos argumentos que le expongo, el informe de la comisión indudablemente recogió todos, todas las intervenciones. No hay, no hay una posición definida en el informe técnico de la comisión. Se trató de una, de una, de prácticamente del acta de todas las sesiones que aquí se dio lectura. Pero, presidente, la asamblea tiene que tomar posición. Es irresponsable que se tomen decisiones sobre una ley económica urgente de esta magnitud, sin el debate social, público, transparente, sin la amplitud que requiere una norma de esta naturaleza. Por eso, señor presidente, en esta noche yo quiero plantearles a la Asamblea Nacional mi moción de archivo de este proyecto de ley. Porque estamos en el momento preciso. Ya, señor presidente, termino. Estamos en el momento preciso. La ley orgánica de la función legislativa precisamente, pues, permite que en el primer debate se puedan archivar los proyectos de ley. Mandemos al archivo este proyecto de ley para que se mande y lo discuta la nueva asamblea y lo discuta con la visión que tenga el ejecutivo de la política económica. Pero no nos quieran venir a clavar esta barbaridad de manejo económico que tuvo precisamente Moreno ahora y para el futuro. Eso es lo que no podemos permitir. Por eso, presidente, la moción de archivo está presentada para su consideración en el momento que usted, pues, autorice, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias.